¿Cómo puede ser que durante tantos años hayas sido capaz de tener el éxito arrollador que tiene el seyer y todo lo que habéis hecho y que aún así todo el mundo te percibamos como una buenísima persona? Yo creo que la respuesta a todo esto pasa precisamente con por esa relación que tenemos tres hermanos que tenemos la fortuna de compartir la misma pasión de haber convertido nuestra pasión en nuestra profesión y haber iniciado toda esta aventura en un barrio obrero en una pequeña ciudad desde un lugar muy humilde y hemos construido algo maravilloso que nos sigue apasionando cada día no es nada fácil vivir de esto y tú lo sabes y todos los que nos escuchan y son cocineros o son camareros o son soñineros o son pasteleros lo saben, no es fácil pero hay una manera de hacerlo desde la limpieza de espíritu, de mente, de corazón y trabajar e intentar ser generoso que al final son valores que nosotros los tres hermanos hemos heredado de nuestros padres valores que tienen que ver con la generosidad, con la solidaridad con la humildad, de cierta manera, también con la honestidad Cuando yo hablo con un cliente, por ejemplo, en Diverso no me siento igual de expuesto cuando hablo con él en la cocina aunque hable exactamente de lo mismo que cuando hablo con él en el comedor Estamos de acuerdo, eso pasa Fíjate que es incluso como un poco mágico el hecho de que estés dentro de tu propio restaurante y sea tu casa pero a mí hay algo ahí que me hace sentirme más confortable más seguro, más tranquilo Es tu hábitat, es nuestro hábitat a mí me pasa exactamente igual el éxito es ser feliz haciendo lo que realmente te gusta más allá de los reconocimientos pero la receta, es decir, cómo conseguirlo está en el esfuerzo, en el trabajo en hacer que eso, que te gusta hacer intentar hacerlo bien para que te sientas a gusto tú también, ¿no? Al final perder la perspectiva es fácil es fácil sobre todo con trabajos tan agresivos con respecto a nuestra vida personal como es el nuestro Claro, y en una sociedad que está fascinada hoy por los cocineros esta sociedad nos miraba de forma distinta hace 30 años o 20 años Hace 20, yo verbalicé la primera vez que quería ser cocinero con 17 hace ya 25 años O sea, yo desde antes ya tenía claro que quería ser cocinero pero me daba mucha vergüenza según en qué ámbitos decir que yo quería ser cocinero sobre todo con mis amigos o cuando estaban los amigos de mis padres era como, o sea, ser cocinero no era cool, no era molón o sea, no era como ahora yo en aquel entonces para mí era o sea, me da vergüenza yo cocinaba en casa de mis padres y esto lo tenía en súper secreto para que nadie se enterase porque me daba pudor pues mi caso es unos años antes entonces la situación era era todavía, en fin, peor desde esta perspectiva afortunadamente esto ha cambiado mucho y es por eso que la sociedad actual tenemos que también manejarla de forma distinta e intentar buscar herramientas en nuestro interior, en tu entorno para tomar distancia y seguir tu camino Yo he ido cambiando un poco mi mentalidad durante estos años sobre cuál es para mí la receta del éxito o cuál es la imagen del éxito de hecho en el último diverso en la entrada del personal hay un cartel que pone no pain, no gain que esto tiene una parte muy realista y muy positiva que sin sacrificio no hay recompensa pero es verdad que luego tiene es un poco dependiendo qué sentido se le dé es un poco diabólica esta frase entonces yo durante estos años ha habido momentos en los que he llegado a pensar que conseguir algo si no acarreaba cierto sufrimiento no tenía valor yo he tenido una relación muy tóxica con ese restaurante en la cual me ha hecho sufrir mucho lo he vivido con mucho tormento me han pasado cosas pues te diría que el 90% maravillosas y el 10% que me han pasado no tan maravillosas las he vivido desde desde el tormento tan absoluto que me han parecido al revés los porcentajes y estoy intentando y consiguiendo poco a poco lograr no solamente disfrutar del final del camino sino intentar disfrutar un poco del camino que lleva hasta ese final pero es obvio que esta sostenibilidad desde el punto de vista social humano en un restaurante en una empresa de restauración y del turismo en general va a ser clave para tener un futuro amable y un futuro que pueda incorporar esa necesidad de hacer que esto sea un trabajo racional desde el punto de vista de los horarios de la implicación que hasta ahora no lo ha sido creo que en España por lo menos que yo conozca fuisteis pioneros en empezar a cambiar cositas que tenían que ver con esa gestión humana y creo que nosotros a partir de vuestra inspiración hemos estado construyendo cositas diferentes para intentar llegar al final al mismo lugar de diferentes formas la clave es tener esa gente que te lo haga ver y que de alguna manera te mantenga con los pies en el suelo y que relativice sobre todo ese éxito glamoroso externo fugaz muchas veces muy fugaz porque tú lo sabes hay un día que tienes un buen reconocimiento pero es ese día el día siguiente la vida continúa y en ese día el día siguiente es cuando tienes que estar bien independientemente de lo que te han dicho que eras ayer yo creo que el 90% de todo lo que yo he cambiado ha tenido diferentes puntos importantes que la mecha siempre yo creo que le ha encendido Cristina recuerdo que cuando yo conocía a Cristina y se supo que estábamos juntos muchísima gente bueno lo interpretó como una bautada como algo que no era verdad pero yo aparte que desde el primer día tenía claro que era la mujer de mi vida me fascinó la forma que ella tuvo de abrazar mi profesión desde el primer momento además ella era absolutamente neófita en el mundo de la gastronomía hace nueve años Cristina no había chupado la cabeza de una gamba roja en su vida de hecho no distinguía entre una gamba roja y una gamba blanca no sabía que existía algo más que un filete de ternera a la plancha o sea era literal desde el primer momento yo recuerdo una frase al poco de estar juntos y de conocerla que me dijo en realidad no entiendo por qué vives tu profesión y tu vida con tanto tormento si haces exactamente lo que habías soñado y lo que habías querido desde que tenías 12 años y esto ha sido como el leitmotiv un poco de nuestra relación con respecto a mi profesión y mi relación con mi propio oficio y a partir de ahí es verdad que hemos sido porque Cristina es verdad que en este aspecto es como muy hormiguita en cuanto a la perseverancia y hemos sido juntos cambiando muchas cosas que tenían que ver con mi persona mi felicidad mi gestión del restaurante y el futuro de la empresa nosotros tuvimos la suerte de vivir encima de la cocina físicamente encima de la cocina del sello y eso a mí me facilitaba poder hacer de padre y de esposo y poder aprovechar ese tiempo que no teníamos y que teníamos que optimizar al máximo y por lo tanto le debo el poder tener una familia fantástica pero además de acompañarme en ese recorrido sobre todo en los años de 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 festivales gastronómicos de congresos de de galas de 50 Bays de todos estos eventos donde de alguna manera en esos primeros años en el que entras de nuevo en ese mundo y que necesitas ese ese soporte ese apoyo que en este caso Ana me daba y que ha sido muy importante para mí en todos los sentidos o sea yo he encontrado en ti muchas veces una persona a la que llamar a preguntarle cosas durante todos estos años quizás sea por un tema también de admiración porque es verdad que que bueno tú eres una persona inteligente y culta y bastante resuelta en las cosas que transmites y que haces y a mí me gusta aprender de gente que pienso que puedo aprender y es bonito agradecerlo gracias gracias eres muy amable la verdad es que es reconfortante oír oír esto pero también es verdad que que por tu parte notar esa energía tu tu apoyo tu tu afecto tu amistad y tu soporte que también es muy es muy de agradecer yo creo que en todo esto hay un lado humano que es es muy importante poner en valor porque al final en fin esto esto de la alta cocina es no es algo que desde fuera se puede ver muy se puede ver competitivo incluso y yo creo que entre nosotros lo que hay por encima de todo es es esa amistad y esas ganas de cooperar de ayudar de apoyar bueno en cualquier caso hay un una profunda admiración mutua y una amistad también y una profunda admiración y una profunda admiración y una profunda admiración de la